Señor presidente, me preocupa sobremanera y deberíamos hacer algo, no sé cuál podría ser el criterio legal, jurídico del señor asesor legal de este consejo respecto a que llevamos enero, febrero y marzo recibiendo de manera ilegal los desechos sólidos del Cantón de Buenos Aires, sin convenio, sin acuerdo y sin convenio no procedía, nunca procedió. De esta manera, el regidor municipal José Luis Orozco hizo público que al parecer la municipalidad de Pérez Celedón está recibiendo los desechos sólidos del Cantón de Buenos Aires de manera ilegal, explicó que en el pasado se contó con un convenio aprobado para que la basura de este cantón fuera trasladada a la planta de transferencias ubicada en la Junta de Pacuar y se le cobraba por ese servicio. Sin embargo, precisó que en esos tres primeros meses del año se está recibiendo sin tener un acuerdo que así lo autorice. Sobre este tema, el encargado del proceso de gestión ambiental, Álvaro Murillo, explicó que el consejo municipal en la sesión ordinaria 185 del 12 de noviembre de 2019, acordó publicar por segunda vez el reglamento autónomo para el tratamiento integral de los residuos sólidos para Pérez Celedón, donde se eliminaba la prohibición para que desde la municipalidad se pudieran gestionar residuos de otros cantones. Este se publicó en ese mismo año, por lo que afirma que los desechos del Cantón de Buenos Aires se reciben sin ningún problema legal. Actualmente y tras consulta realizada a la alcaldía municipal, porque nosotros como oficina de gestión ambiental realizamos la consulta al despacho del alcalde, se nos indica que no hay ningún impedimento normativo para recibir los residuos del Cantón de Buenos Aires. Muy importante también indicar, la municipalidad de Pérez Celedón no recibe ninguna contraprestación de servicios. Buenos Aires como municipalidad cancela los residuos que gestiona a través de la municipalidad de Pérez Celedón y lo que se hace es una transferencia, los camiones recolectores de ellos llegan a nuestro centro de transferencia de residuos sólidos, pues descargan los residuos en nuestras carretas, que son carretas que vienen a través de la licitación nacional de la empresa EBI, que fue la que ganó la licitación en aquel momento, y los residuos generalmente no pasan más de dos horas dentro de nuestro cantón. La municipalidad de Buenos Aires viene, descarga, la carreta se alista, se acomoda, y pues posterior a ello la carreta se remite y se envía hacia el Cantón de Acerrí, que en el Cantón de Acerrí se gestionan todos los residuos de Pérez Celedón en este caso, y como Pérez Celedón le recibe los residuos a Buenos Aires, pues también en ese relleno sanitario de Acerrí se reciben los de ese cantón vecino. Aclaró que el municipio bonaerense paga por ese servicio. Estos son los datos para estos primeros meses del año. En la primera quincena de enero se recibieron 132.18 toneladas y el pago fue de 4.825.000 colones. En la segunda quincena de enero se recibieron 136.48 toneladas y el pago fue superior a los 4.982.000 colones. Durante la primera quincena de febrero 140.41 toneladas se recibieron y el pago fue de 5.126.000 colones. Mientras que en la segunda quincena de febrero se recibieron 114.39 toneladas, lo que significó un pago de 4.176.000 colones. Y durante la primera quincena de marzo se recibieron 126.03 toneladas para una cancelación de 4.601.000 colones. En total, en lo que va prácticamente de este año, se recibieron 649.49 toneladas de basura y un pago de 23.712.000 colones. Eso sí, todo esto corresponde para el tema del uso de la planta de transferencia, según explicó el funcionario, ya que en Pérez Celedón se carece de un lugar adecuado para el tratamiento de los residuos y tienen que ser trasladados hasta otro punto del país. Que en acuerdo a este reglamento, ¿verdad?, aprobado por el Consejo Municipal también, no existe ningún impedimento normativo para recibir los residuos del Cantón de Buenos Aires. Anteriormente, pues el propio alcalde del Cantón de Buenos Aires enviaba al Consejo Municipal de Pérez Celedón una solicitud de anuencia para poder seguir disponiendo los residuos sólidos de ese cantón en las carretas, ¿verdad?, que traslada los residuos desde el Cantón nuestro. Y el Consejo Municipal lo veía y generalmente se le aprobaba. A partir del año 2022, ellos por algunos motivos decidieron no enviar las notas o no sé qué habrá pasado en ese entonces, mas sin embargo nosotros, responsablemente de la Oficina de Gestión Ambiental, solicitamos el criterio al despacho del señor alcalde y pues él nos indica precisamente que actualmente no existe ningún impedimento para recibir los residuos de ellos por cuanto sí hubo una prohibición, inclusive eso había salido en algún momento en un criterio, en un informe de la Auditoría Interna de hace bastantes años, pero actualmente desde el 2019, desde el 19 de diciembre del 2019, el reglamento no impide, no encuentra ninguna prohibición para recibir residuos de otro canto. En el proceso de gestión ambiental, desmienten que se estén recibiendo los residuos de Buenos Aires de Punta Arenas de manera ilegal.